Llorando en un parque de Barcelona por la chica que quiero que dice que me quiere de un modo extraño que no comprendo Llamada de teléfono Tres horas hablando, reproches volando y varios los sientos Se ha repartido un juego Una partida de mus en la que enfrente estás tú y no nos entendemos Y la culpa es mía por meterme en esto sin saber cómo jugar En el AVE a trescientos, escuchando mi juez temo Me matan los sentimientos y recuerdos Qué duro sentir esto El vacío por dentro Un agujero negro consumiendo Y ahora estoy con el aitor contándole lo mismo con los pies en el abismo Menudas vistas son Se está poniendo el sol Y yo sigo estando unido a días de lo ocurrido Dolido pero no olvido Que hiciste este viaje para verme Fue todo tan intenso y tan fluido Fue fácil que al final me lo creyese Fue un placer conocerte Fue un placer conocerte Fue un placer conocerte Fue un placer conocerte Qué duro sentir esto El vacío por dentro Un agujero negro consumiendo Está poniendo el a dos Música Ojos que no ven, corazón que se resiente, ojos que no te ven, corazón que me duele. Música